Un chofer en Guatemala perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un surtidor de gasolina. Increíblemente, tras la explosión, el chofer salió del carro en medio de las llamas y a pesar del brutal accidente y detonación, solamente se reportaron daños materiales. Aparentemente, el conductor se había quedado dormido frente al volante y eso fue lo que causó este caos. El asesinato de un novio en su propia boda. Dos desconocidos invadieron la fiesta, armaron un pleito y terminaron matando al recién casado de la forma más salvaje.